¡Cómale! ¡Pues yo le di a la vida! ¡Mirate que con cuanta! ¡No te cortes a mí! ¡Que me tiro! ¡Yo te oro con tu casa! ¡Eh! ¡Machamorte! ¡Te quiero de la cosa! ¡Mirate! ¡Mirate que con cuanta! ¡Mirate! ¡Mirate como el riesgo! ¡Machamorte! 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 ¡Mirate! ¡Machamorte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!